Muy feliz lunes a todos ustedes. Quería empezar esta semana poniéndoles todo lo que ha pasado, dándoles una actualización de mercado de qué pasó la semana pasada y dónde estamos viendo todas las tablas el día de hoy. Hay mucha gente que probablemente no pueda consumir esto porque no sabe leer tablas. No se preocupen, les voy a dar las bases porque no soy un experto, no soy un master trading, no estoy aquí para decirles que esto es lo que tienen que hacer. Estoy aquí solamente para enseñarles las bases de cómo funciona esto, ¿ok? Pero ese va a ser un vídeo aparte. Este va a ser la primera actualización de mercado del lunes y el día de hoy tenemos muchas cosas que recorrer. Me gusta mucho a mí, y esto es algo que le recomiendo a muchos de ustedes, enfocarme simplemente en las cosas en las que invierto, que son pocas. ¿Por qué pocas? Porque me deja poder poner atención, poner más atención a las cosas que debo de ponerle atención en vez de tener como un scoop general. Y así también me puedo enfocar en macro. Si nada más sigo un par de cosas y aparte macro, puedo ver para adelante muy bien. Las tablas es un muy buen soporte y explican muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo vimos el mercado la semana pasada? Pues todo iba muy para abajo, pero el viernes tuvimos un gran rebote. ¿A qué se debió este rebote? El rebote fue en el S&P 500, en el Nasdaq, en el Dow Jones. Básicamente en todo vimos la volatilidad bajar, pero ahorita está otra vez subiendo. Y también habíamos visto al dólar crear probablemente lo que todo el mundo cree que es un techo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vimos. ¿Por qué el mercado está pompeando? ¿Por qué el mercado pompeó la semana pasada y qué está pasando ahorita? Simplemente todo el mundo piensa que ahorita el Fed va a pivotear. Eso quiere decir que van a cambiar la política monetaria por lo que todo el mundo está esperando a que el Fed vuelva a imprimir. ¿Por qué? Porque el Banco de Japón, el Banco Europeo, los bancos centrales europeos, en muchos lugares, en Chile, me parece que en Corea también están imprimiendo. Hay muchísimas economías mundiales que están imprimiendo simplemente para poder soportar como el Reino Unido la deuda que tienen. Y eso es por claramente las primeras fallas del sistema, pero la gente lo está viendo al revés. Esta es mi opinión. Pero la gente lo está viendo como lo que es, que es inyección de capital de los gobiernos. Por ende vamos a ver una repetición de lo que pasó en el 2020. Es básicamente lo que todo el mundo está esperando. Ahorita si nos ponemos a ver las gráficas, podemos, yo creo que el mercado en todos lados, si lo vemos, para la gente experta, etcétera, que está viendo esto, todos están esperando que haya un rebote y que este rebote sea un rebote importante. Podemos decir que tal vez este rebote puede que nos lleve hasta, no voy a decir máximos históricos, pero voy a hablar de aquí a diciembre. Eso es lo que la gran cantidad de la gente espera y de los expertos, sobre todo porque vamos a tener nuevo dinero entrando al mercado estas semanas por todas las restricciones que tenían las compañías de hacer el share buybacks. Y por ende, mucha gente está esperando que entre mucho dinero al mercado. Por eso, todo el mundo está especulando que este va a ser un mercado para arriba. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Nos vamos a ir para arriba o estamos viendo algo que nos puede hacer tocar pared? Recordemos una cosa, si el mercado tal cual no tuviera noticias, porque recuerden que todavía falta la noticia, el CPI que nos da como el dato de inflación en Estados Unidos, la semana que sigue es la Junta del FED, etcétera. Si no hay sorpresas, el mercado podría seguir esta trayectoria sin lugar a dudas. El problema de lo mismo es que claramente todo esto es manipulado. El hecho de que estemos esperando que nos diga el FED, el hecho de que veamos que son los gobiernos creando política, que es lo que quieren hacer, es que oficialmente han secuestrado a todos los banqueros centrales y ahora estamos a la merced de los gobiernos y de los políticos en todo esto. Y esto es claramente algo que debería espantarnos, porque también recuerden, también recordemos que en cualquier momento, cualquier cosa en geopolítica puede cambiar y lo que está buscando efectivamente Estados Unidos y la FED en conjunto es reducir todo el cash que existe porque inyectaron demasiado y defender su moneda y aparte usarla en contra de otros países. No me voy a meter al por qué, pero es claramente lo que hace un dólar fuerte. Queramos o no, puede ser una consecuencia accidental o puede ser que Estados Unidos lo esté haciendo a propósito. No me voy a meter en eso porque este vídeo no se trata de eso, pero es lo que estamos viendo. Por ende, yo sí me voy a meter a este mercado en este pump, pero me voy a meter con nada, o sea, nada solamente para jugarle al verga, ¿ok? Porque es lo que es pura especulación, en mi opinión. Vayamos a los gráficos porque es importante saber dónde estamos parados. Siempre empiezo todos mis gráficos en el semanal, me gusta ver mucho la tendencia macro y quiero que vean, este gráfico empieza el 2018 y nos vamos hasta aquí al presente. Esta línea viene desde el 2009 hasta aquí arriba en una tendencia alcista y el mercado parece que esta línea la pasa cada dos años, cada dos años, dos años arriba, dos años abajo. Es más o menos el promedio de esta línea que estamos viendo, pero no les voy a hablar del pasado. Aquí simplemente estamos viendo algo muy importante, que es esto fue COVID en el 2020, subió, subió, subió. Toda esta área, en mi opinión, fue causada por la inflación. Este es el precio del S&P 500. Llegamos a los máximos históricos que fueron 4,800 y ahorita estamos en el 3,700. ¿Qué estamos viendo ahorita? Si llegamos al 3,800 y superamos el 3,800, que aquí honestamente yo lo tengo a 3,000. Uy, pero vean nada más la exactitud de su tío Salo. Si llegamos al 3,800 y lo superamos, puede que haya tantito rally y nos metamos a esta sección otra vez del canal en el que está tradeando. Pero normalmente si estoy viendo esto, yo esperaría que fuera a hacer esto, ¿ok? Y de nuevo, puedo que estar mal. Va a darnos una de estas y pito. ¿Por qué? Porque no han acabado de hacer todo lo que tienen que hacer. Eso es lo que yo espero. Pero mínimo el rally para arriba se va a poder disfrutar algo por esta área. Si es que llega a pasar los 3,800. Así que hoy vamos a estar pendientes al 3,800. No me voy a meter al Nasdaq, no me voy a meter a este. Me voy a ir directamente a Bitcoin. Bitcoin también en la semanal, como ven, pudimos romper esta tendencia bajista, pero esta tendencia bajista que se rompió. Disculpenme, déjame borro esto. Esta tendencia bajista que se borró. Espérame. O sea, discúlpeme, no, nunca había hecho esto en vivo. Ya, quiero dejar de pintar, güey. Ahí está. Esta tendencia bajista que habíamos dibujado de los altos más altos del 69. Lo vamos a bajar hasta acá y claramente la rompimos. Pero en esta nueva tendencia bajista estamos viendo cómo Bitcoin también subió, lo que le está dando mucha gente la esperanza de poder ir a este tipo de niveles. Aquí, entre el 22,800 y el 24,000 es lo que todo el mundo está esperando en este rebote. Eso quiere decir que probablemente veamos esto y de nuevo para abajo en Bitcoin, si es que sigue la tendencia que yo estoy esperando a seguir. Pero por ahorita, a corto plazo, estamos viendo esta posibilidad de rebote y me parece que el RSI está subiendo en la semanal. Sí, pero no me voy a meter a gráficos pequeños. Disculpenme. Ok, esto es literalmente. Me lleva a la verga. Ey, ey, tenemos que hacer esto al principio un día, ¿no? Si no, no. Ok, vámonos. Ciérrala. Ciérrala, padre. Perdón, estábamos viendo Bitcoin. Ok, entonces Bitcoin es lo que estamos esperando. Esos son los niveles. Ethereum. Ethereum estamos viendo un poco de lo mismo. Casi, casi no juego con esta gráfica, pero la voy a poner de aquí. Y podríamos casi, casi hacer uno de estos. Sé que mucha gente le gusta dibujar topes, pero no, porque estos son claramente salidas que parecen que están rompiendo el tope, pero son falsas y vean las caídas que provocan. Ok, entonces de nuevo, otra vez pintó el tope y pintaba que se iba a bajar, pero en esta tendencia el Sista lo siguió. ¿Qué esperamos de Ethereum? Exactamente el mismo movimiento de Bitcoin. Ok, idéntico. Y esto que estamos viendo aquí abajo, que es lo que vimos también en Bitcoin, que está saliendo acá, me recuerda muchísimo en el 2018 cuando estábamos en 6,000, 6,500. Decíamos, se acabó, ya no va a bajar más y huevos, otro bajón de la mitad de precio. A eso me recuerda en estos momentos. Vamos a ir rápidamente a Solana, que es la gráfica idéntica. Ven la tendencia bajista desde los altos históricos y aquí estamos yéndonos de lado sin fuerza. Y para todos los que no sepan, cada que estamos tocando una línea de soporte o una resistencia, soporte es para abajo. Eso quiere decir que te estás soportando para que no te caigas y resistencia que no te deja subir. Resistencia es no me dejas crecer. Entonces, para cuando estás tocando una línea, ya sea resistencia o para abajo, que es la, digo, resistencia o me lleva a la verga. Perdón, todavía sigo malito. Resistencia es para arriba y soportes abajo, porque el soporte te ayuda. Pero si estás tocando el soporte una y otra y otra y otra y otra y otra vez, lo vas a romper. Y es lo que a mí me da mucha, me da mucho miedo esto, es lo que estoy viendo, que está toque y toque y toque y toque hasta que se rompe el huevo y nos vamos a ir para abajo. Vamos a ir a mi siguiente acción, que es Tesla. Tesla está en un movimiento bajista muy interesante, pero es que también lo difícil de Tesla es el mercado en el que está en estos momentos, porque es parte del mercado y no puedes deshacerte del macro. Tesla en estos momentos vio sus saltos históricos de aquí en los 413, de acuerdo al nuevo split que hicieron con las acciones. Y ahorita está en el 200, básicamente una caída de 50 por ciento si lo quieren ver así, desde aquí hasta acá. Ahora, podemos ver a Tesla caer naturalmente. El soporte que vamos a encontrar va a ser aquí por ahí de los 192, pero parece que este va a ser el rebote. ¿A dónde nos puede llevar este rebote? Probablemente, voy a decir antes de esta línea. Entonces, antes de los 300 dólares puede que este rebote nos lleve ahí. Ahora, vamos con el petróleo, porque todo el mundo piensa que el petróleo ya va a bajar. Vean esta línea que traigo desde acá. Es desde el 2020. No ha perdido esta fuerza de subida. Y véanlo tal cual. Cayó de la línea, inmediatamente subió. Como pueden ver, tocó la resistencia, subió. Está tocando la resistencia, pero parece que nos va a dar otro golpe hacia arriba. Entonces, yo voy a apostar que el petróleo, o mi mínimo pensamiento, es que el petróleo tiene que subir aún más. ¿Por qué? Porque puede ser artificialmente hecho eso por todo lo que está haciendo el OPEP+, etcétera. Y aparte, pues, la guerra que trae Estados Unidos con todos ellos por la producción de petróleo, el costo del petróleo, porque en verdad está afectando a las economías fuera de Estados Unidos, pero al mismo tiempo es algo que Estados Unidos activamente está haciendo. Así que ya veremos qué onda. Y cerremos con el oro. El oro. Es muy interesante la figura del oro en estos momentos, porque estas son literalmente dos años que han pasado. Tal vez hicimos un doble tope por acá, la bajada, la subida. Pero lo raro del oro, y esto lo voy a decir porque este es mi pivote en el oro, pero no es mi pivote total. Solamente quiero ponerlo esto en la mesa. El oro está en un nivel muy atractivo de compra. No ha estado en estos niveles desde el 2020, que fue cuando yo hice esta ganadita. Esta fue la que yo me llevé en el 2020. Aquí fue donde vendí, no sé cómo, pero tremenda. Y he visto al oro de lejos y ahora está perdiendo todo su terreno. El problema y todo lo que ganó en el 2020 no tiene sentido que el oro esté bajando cuando todos los bancos centrales están acumulando como si fuera literalmente la cosa más preciosa del mundo por XY o Z. El precio del petróleo está del oro es la cosa más manipulada que he visto en mi vida. No en el interés de los bancos centrales que están comprando ese oro. ¿Va a subir? No tengo ni idea. Pero es así como yo veo este mercado. Todos platicamos de niveles de soporte, resistencia. Si hay algo más que les gustaría saber en estos, porque es la primera vez que me aviento uno de estos. De nuevo, no se trata nada más de ver lo que yo estoy esperando para esta semana. Yo creo que esta semana vamos a ver un rebotón, pero tal vez no tan grande como el mundo se lo espera. ¿Por qué? Porque aunque sean las elecciones, porque aunque se venga todo esto, estas buenas cosas, lo principal que está buscando el Fed es literalmente sacar esos dólares, quitárselos a la gente. ¿Qué mejor manera de quitárselos que hacerlos creer que va a subir todo? Pero es simplemente, de nuevo, basado en macro. Basado en las tablas, estamos viendo niveles. De nuevo, el SP500 tiene que llegar a los 3,800, es lo que platicamos. Bitcoin puede llegar entre 22 y 24 mil, es lo que estamos viendo. Ethereum puede tocar entre 1,400 y 1,600 y Tesla se puede ir hasta los 250, 300. Pero, pero, todo va a volver a bajar. Y esto sí, lo puedo casi casi afirmar. No creo, no creo que ningún tiempo en corto plazo, ni en un año, vayamos a ver altos otra vez históricos, ni siquiera los mismos altos que tuvimos antes. ¿Ok? Con eso los quiero dejar. Esta es su actualización de mercado para este lunes. Y ojo, ojo con los mercados que se viene el rebote. Les mando un abrazote, cuídense mucho y gracias.